Oye, empezaba a creer que eso de pedir deseos a las estrellas era para bebés y gente más bien loca. ¡Dame las servilletas! ¿Qué las quieres? Estoy sudando como langosta en una olla. Ay, tía, aún no aparece y ya es tarde. Aún no acaba la fiesta. Es que esto es muy cruel. Mi príncipe nunca va a venir. Ya, Loti. Nunca obtengo nada de lo que deseo. Loti, espera. No te pongas así. Relájate. No lo he deseado con ganjas. ¿Puedes? ¿Puedes? Por favor, por favor. ¡Puedes! 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 Con solo de ser ante una estrella, no vas a lograr que... ¡No más y caballeros! ¡Suerteza real! ¡El príncipe David! ¡El príncipe David de Maestonia viene a Nuevo Lads! ¡No es divino, tía! ¡Uy! Dile lo que hiciste, papi. ¡Dile! Pues, invité... ¡Papi invitó al príncipe a nuestro baile de disfraces de esta noche! ¡Y dile qué otra cosa hiciste, papi! ¡Dile! ¡Va a quedarse... ¡Va a quedarse! ¡Va a quedarse en nuestra casa como invitado de honor! ¡Ay, Loti! ¡Qué bonito! ¿Te doy un consejito? Mi mamá siempre dice que el corazón de un hombre se consigue conquistando su estómago. ¡Ah! ¡Ya sé! ¿Y ahora qué pasó? ¡Ay, tía! ¡Es una maravillosa idea! ¡Vas a preparar como 500 de tus veñez atrapahombres para mi baile de hoy! Disculpa, papi. Esto es suficiente, ¿verdad? ¿Qué? Esto es más que suficiente, Loti. ¿Lo logré? Compraré mi restaurante. ¡Esta noche al fin llegará! No, nunca, baby, perdona la pregunta. Si tu cuerpo fuera a la calle, sabes que yo tengo la ruta ahí. Brilla el loquiláter, carremate, la baby mando a su ubicación. No, nunca, 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 nunca. A lota ass, don't need to have more I know it's sweet, I like that Straight up I got word that is wet, well let's drown Baby, you should play with me, babe Yeah, it feels so good to be so young And have this fun and be successful But, what about I'm so successful Estereotipos Femeninos Check, parte 1 Baja un dedo si te gustaría tener hijos Baja un dedo si te gusta el color rosado Baja un dedo si sabes cocinar Baja un dedo si sabes maquillarte Baja un dedo si sabes bailar Baja un dedo si sueñas con casarte vestida de blanco Baja un dedo si sabes coquetear Baja un dedo si te depilas Baja un dedo si te has hecho o te harías una operación estética Baja un dedo si consideras que puedes tener al hombre que quieras Baja un dedo si cuando te enamoras solo tienes ojos para él Baja un dedo si te han sido infiel Baja un dedo si has sido infiel Baja un dedo si consideras que eres hermosa Baja un dedo si te gusta más tu cuerpo que tu cara Baja un dedo si prefieres los vestidos a los jeans Baja un dedo si prefieres a los perros que a los gatos Baja un dedo si te sientes incómoda al utilizar cosas escotadas o cortas Baja un dedo si te sientes incómoda al utilizar cosas escotadas o cortas Ah si debo hacer ejercicio para adelgazar Descubrí hoy que gordo estoy Con la gimnasia es peor Mi apetito es aún mayor Y me hago más panzón Subtitulado por Jnkoil